Hola a todos, el cambio de ROMs en Android que solemos hacer en este canal a veces puede darnos algún que otro dolor de cabeza si no seguimos todos los pasos correctamente al realizar una instalación. Cuando aparecen los fallos nos podemos poner muy nerviosos y decir ya la he liado parda y he estropeado el móvil. Y esto, en la mayoría de las ocasiones, no es así. Se puede recuperar el teléfono y dejarlo funcionando correctamente. Uno de esos errores o fallos que a mí me ha ocurrido y a muchas personas he visto que les ha pasado es que nos ponemos a instalar una nueva ROM a través de un recovery customizado y antes de empezar hacemos una limpieza de todas las particiones que tiene la memoria. De tal forma que se borra absolutamente todo lo que hay en nuestro móvil y ya no podemos acceder a la memoria interna de nuestro dispositivo. Y claro, si intentamos conectar nuestro teléfono al ordenador para copiar el fichero .zip que nos permite instalar una nueva ROM, no es posible porque nuestro ordenador no detectará memoria disponible en el dispositivo. Es precisamente lo que me está ocurriendo a mí ahora mismo con este Poco F1. Teóricamente no puedo hacer nada, pero en este punto aparece la posibilidad de utilizar un accesorio muy barato y útil. Se trata de un simple cable OTG, es decir, un cable que se conecta al puerto USB tipo C y nos proporciona un USB tipo A hembra para que conectemos accesorios USB, por ejemplo una memoria de unos pocos gigas. Y es precisamente en ella donde podemos poner el archivo .zip que tiene la ROM para el móvil y así instalarla. Eso sí, la memoria USB enchufada, si estamos en un recovery customizado como puede ser el TWRP, no se detectará automáticamente. Tenemos que irnos a la opción llamada Mount, tocar donde dice Select Storage y aquí ya sale la opción de USB OTG. Una vez hecho esto, si nos vamos al apartado de instalar del recovery personalizado, aparecerá el contenido de la memoria USB y ya podremos instalar la ROM que queramos y por lo tanto recuperar muy fácilmente nuestro teléfono móvil para que vuelva a funcionar. Y en este punto diréis, oye, ¿y el cable dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? Pues lo venden en casi cualquier bazar chino de barrio. De hecho, el que yo he utilizado lo compré en uno y me costó menos de 3 euros. Aún así, también los hay super económicos, en AliExpress o en Amazon España. Y por el precio que tienen, son un accesorio realmente recomendable. Os puede facilitar las cosas y sacaros de un apuro. Esto es todo lo que os quería contar. Ahora quiero que me ayudéis con el canal haciendo dos cosas. Una, dar al botón de la suscripción. Y dos, dejadme un comentario para decirme si tenéis o no este accesorio. En caso de que no lo tengáis, decidme si lo vais a comprar. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!